La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen Un honor rendirle este pequeño homenaje La verdad que para nosotros es un honor Y como ven en las letras que le cantamos a la Virgen Lo hacemos con toda la devoción Con toda la devoción y el cariño Desde el Grupo Radio y Televisión Gigante Muchísimas gracias por atendernos este ratito Y gracias por sobre todo no perder Esa gran capacidad que tenéis De hacernos entrañable Este momento que hemos vivido Nosotros lo agradecemos también Y pensamos venir durante 75 años más Vamos a ver si es verdad Y que tú lo veas Muchísimas gracias La Virgen del Carmen Bienvenido Los mejores pescadores Que van a la mar Que van a la mar Y que en del Carmen que tú tienes en la ranilla, en la ranilla. Los mejores pescadores de vieja y cabrilla, de vieja y cabrilla. Virgen del Carmen tú tienes en la ranilla, en la ranilla. Los mejores pescadores de vieja y cabrilla, de vieja y cabrilla. Virgen del Carmen venimos con gran devoción, con gran devoción. A cantarte en este día de tu embarcación, de tu embarcación. Virgen del Carmen venimos con gran devoción, con gran devoción. A cantarte en este día de tu embarcación, de tu embarcación. Esa parranda del puerto no puede faltar, no puede faltar. Esa parranda del puerto no puede faltar, no puede faltar. El día de tu embarcación, veniste a cantar, veniste a cantar. A cantarte en este día de tu embarcación, de tu embarcación. Nunca los voy a olvidar, donde quiera que me encuentre, nunca los voy a olvidar. Esa parranda del puerto no puede faltar, no puede faltar. Esa parranda del puerto no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. Esa parranda del puerto no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. A cantarte en este día de tu embarcación, de tu embarcación. Esa parranda del puerto no puede faltar, no puede faltar. A cantarte en este día de tu embarcación, de tu embarcación. Esa parranda del puerto no puede faltar, no puede faltar. El día de tu embarcación, veniste a cantar, veniste a cantar.